¡Suscríbete al canal! Estamos en el acceso exclusivo de funcionarios de la Cámara de Diputados. Ha sido detenido por personal contra delitos económicos de la Policía Nacional, Luis Alberto Coronel de Nacionalidad Paraguaya. El mismo era funcionario del Crédito Agrícola de Habilitación desde 1992. Sin embargo, por una resolución del 14 de enero del 2019, el gerente del Crédito Agrícola de Habilitación firmó la resolución 313, compañeros, en donde lo comisionan a Luis Alberto Coronel a la Honorable Cámara de Diputados hasta el 2 de enero del 2000... hasta, perdón, hasta el 31 de enero del 2019. Sin embargo, él seguía viniendo a la Cámara de Diputados. ¿Qué hacía? Él venía, de acuerdo a la denuncia recibida en su taxi. Su taxi dejaba aquí a dos cuatras de la Cámara de Diputados, venía caminando, ingresaba por donde ingresan todos los funcionarios que sí vienen a marcar todos los días tarjeta. Realmente no se marca tarjeta, ya es todo digital, venía, nadie lo conocía, pasaba los controles, llegaba hasta aquí, hacía lo correspondiente para ingresar, aunque no sabemos a cargo de qué diputado estaba, y posteriormente salía por otro lado, tomaba nuevamente su taxi y se dirigía a trabajar. A las 14 horas que cumplía su horario, nuevamente venía, marcaba tarjeta y se iba. Se montó un operativo, fue una denuncia presentada a la Fiscalía de Anticorrupción, se montó todo un operativo y finalmente el fiscal Rodrigo Hostigarriba dispuso la detención de Luis Alberto Coronel, que hace instantes ya fue llevado al Departamento contra delitos económicos y financieros. Pudimos hablar, Violeta Roberto Audiencia, con el fiscal de la causa, quien nos comentó un poquito más en relación a este operativo de detención de este taxista. que manifestaba que supuestamente los funcionarios de la Cámara de Diputados se desempeñaban como taxista. Por la base de ese hecho realizamos las pesquisas correspondientes y conjuntamente con el Poder Judicial que emitió la orden, también participación de la Policía Nacional, la Dirección de Delitos Económicos y el Ministerio de Anticorrupción, logramos este resultado, porque fue un trabajo previo de varias semanas donde se hicieron trabajos de inteligencia y también seguimiento de esta persona para colectar elementos de sospecha y hoy finalmente nos constituimos aquí para verificar si esta persona ha marcado o no y estamos llevando esos datos objetivos. ¿Cuál es la zarátula del caso? En principio, según lo que tenemos hasta ahora, tenemos sospecha de cobro indebido en horarios y estafa. ¿Era conocido acá de la gente? ¿Hace cuánto tiempo que él estaba destinado a la Cámara de Diputados? En la Constitución que dice hoy, la mayoría de las personas no lo conocían, o sea que no le conocían, pero desempeñaba funciones supuestamente. ¿A qué se expone este supuesto funcionario? Y tenemos una pena de hasta cinco años por la estafa. ¿Hace cuánto tiempo que marcaba aquí en la Cámara de Diputados? Y eso vamos a determinar ahora, pero tenemos elementos que serían unos años ya, pero hay que empezar ahora la investigación formalmente, él tiene a su disposición todos los elementos y vamos a colectar esos datos para finalmente sacar una conclusión sobre el tiempo. Él tiene una orden de detención esta mañana al Ministerio Público, por parte de esta representación cree que es un hecho bastante grave, el cobro de indebido en horarios y también la estafa, y ordené la detención como agente fiscal, y la Policía Nacional hoy cuando vino acá procedió a la detención y está a disposición de la Policía Nacional actualmente. ¿Cuánto era su salario? Vamos a determinar, creo que aproximadamente serían 2.500.000 oráneos. ¿El salario mínimo que hace tiempo le estaba cobrando? Sí, esos datos ahora vamos a colectar para llegar a una conclusión después. Pero quiero resaltar por último que cuando llegué acá, el director del Recurso Humano prestó total colaboración con la investigación, me proveyó todos los datos y que él tenía instrucciones de que sea quien sea que se tenía que hacer el procedimiento y esa fue la instrucción que él recibió. ¿Hay otros casos, doctor, o es la única denuncia que usted ha recibido? Personalmente es la que yo tengo, ¿verdad? Y en este sentido quiero instar a las personas que hagan su denuncia al Ministerio de Anticorrupción, que las denuncias son anónimas, este es el ejemplo. Yo no sé quién hizo la denuncia, el Ministerio no sabe quién hizo la denuncia, pero es la cabeza para iniciar un proceso, ¿verdad? ¿Cuál fue el comisionamiento, doctor, para hacer el proceso? Él era comisionado supuestamente del Crédito Agrícola, ¿verdad? Si era comisionado, entonces algún diputado debió haber pedido por él para que ingrese a la Cámara de Diputados. Y puede ser una hipótesis, ahora vamos a ver quién pidió efectivamente o cómo fue el trámite administrativo que va a iniciar ahora. Pero estaba en la nómina de funcionarios. De funcionarios de la Cámara de Diputados, pero son hipótesis que ahora vamos a ver. Roberto Violeta, hago una corrección. Él tenía un horario de entrada de 8 a 14 horas y estaba comisionado aquí a la Cámara de Diputados hasta el 31 de diciembre del 2020 con un salario aproximado de 2 millones y medio. Él no cumplía funciones aquí en la Cámara de Diputados, sino que simplemente venía, marcaba, marcaba su tarjeta, no sabemos, perdón, marcaba con su huella y posteriormente salía, salía a trabajar en su taxi que quedó estacionado acá a pocos metros de la Cámara de Diputados. No se sabe aún al servicio de qué parlamentario estaba, si de esto tenía conocimiento el presidente de la Cámara de Diputados. Lo cierto y concreto es que ya anunciaron la apertura de un sumario para investigar cuál es la situación de esta persona que de acuerdo a la investigación realizada por el fiscal Rodrigo Stigarribia, efectivamente él no se quedaba aquí en la Cámara de Diputados, sino que salía caminando, tomaba su taxi y empezaba su trabajo. Pero diariamente él venía y marcaba el reloj digital de tal manera a confirmar la presencia del mismo aquí en la Cámara Baja. Este comisionamiento, reiteramos, data del 2 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020, es el comisionamiento del 2 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Esta resolución salió el 30 de diciembre del 2019 y a partir de enero él tenía que, como todos los funcionarios que sí trabajan acá en la Cámara de Diputados, marcar sus datos y posteriormente dejar su huella dactilar. Su horario de 08 de la mañana a 14 horas. Sin embargo, él cobraba estos 2 millones y medio sin cumplir ninguna función aquí en la Cámara Baja, compañeros. Sería importantísimo que este sumario y esta investigación posteriormente alcance a quién lo llevó, ¿verdad, Blanca? Porque, Roberto, también porque está el que ejecutaba, el ilícito, ¿verdad? Que este taxista, supuesto funcionario, no sabemos cuál es su situación real. Pero también, ¿quién lo llevó? Porque si estaba comisionado. Claro, y si se tiene que hacer un seguimiento, ¿cómo es que Recursos Humanos no administra, no sabe exactamente si, más allá de que cumplía rigurosamente la entrada y la salida, entonces, ¿quién era su jefe directo? Porque se supone que si uno viene acá, Violeta González marca, después se le asigna una cobertura, va a la calle, Blanca López lo mismo. O sea que hay un cronograma, hay una mecánica que finalmente tiene que darse y con más razón cuando consideramos una institución que se supone tendría que ser tan seria como el Poder Legislativo, ¿no? Dale, Blanca. Quisimos hablar con él, Roberto, quisimos hablar con él, pero no emitió ni una sola palabra, no dijo absolutamente nada. Vamos a ver qué dice en el, ya en el, perdón, qué dice en el Ministerio Público y también si es que habla en el Departamento contra delitos económicos. Escuchemos lo que dice, lo que, bueno, intentamos que diga a su salida aquí de la Cámara Baja. ¿Quién era tu respaldo político? ¿Quién te llamó? ¿Quién te trabajó? ¿Quién es el padrino? ¿Quién era tu respaldo político? ¿Quién te buscó el trabajo, amigo? Bueno, intentamos hablar con él, no pudimos acceder a declaraciones con él. Estamos tratando de conseguir con la gente de seguridad las imágenes del circuito cerrado para ver el sistema o hacia dónde él se dirigía cuando venía a dejar su huella de alquilar y de esta manera también presentarse ante la Cámara Baja. Lo importante, dijo el fiscal, si saben de funcionarios públicos fantasmas, comuniquen a la Fiscalía Anticorrupción, la denuncia es absolutamente anónima, se inicia la investigación y termina como terminó. Quizás este sea el último eslabón en una cadena de un montón de gente que solamente marca tarjeta en otras instituciones. Dale Blanca, buen trabajo como siempre, cambiamos de tema. Un hombre asaltó, hirió al cliente una despensa en la ciudad de Luque. El ladrón finalmente huyó, sin embargo, el episodio quedó registrado en una cámara de circuito cerrado. Un solitario delincuente intentó asaltar y valeó a un hombre de una despensa ubicada entre las calles Yataiticorá y Fortín Arce de la ciudad de Luque. Ingresó al comercio como cualquier cliente, compró un cigarrillo y cuando se iba a retirar, desenfundó su arma de fuego y reveló sus verdaderas intenciones. El herido estaba a punto de entregarle sus pertenencias cuando el ladrón le disparó en la parte del tórax. Escuché un alboroto así grande y había sido dispararon al amigo. El tipo corrió acá y después de ahí de la esquina le disparó otra vez a quemarró. Y vimos por la cámara ahí quién era, pero la verdad que no sabemos quién es del barrio acá, de acá cerca, al menos no es porque no conocemos todo. ¿Estaba solo o cómo es? Estaba solo el tipo caminando encima. Compró un cigarrillo, miró todo por ahí y después cuando le asaltó, le quiso asaltar el otro, hizo un movimiento y creyó que le iba a disparar o algo así, entonces le disparó. Antes de darse a la fuga, le llevó todo lo que pudo y realizó otro disparo contra la humanidad del herido. Cámara de circuito cerrado captaron el momento. ¿Posteriormente el victimario se le dio a la fuga? Sí, a pie. Yo no manifestaron que no vieron ningún vehículo en que se estaba manejando. ¿Al propietario también le llevó a asaltar? Al propietario no se le llevó nada, solamente a los que estaban acá como clientes. ¿Como clientes? ¿Con nombre de la víctima? Y a priori tenemos como Marcelo, otro de mis compañeros que le llevó a la regional, tiene mayores datos. Una vez más, Luque vuelve a estar en el ojo de la tormenta con los hechos de inseguridad que ponen en zozobra a toda la ciudad. En tanto, el hombre herido fue derivado al Instituto de Previsión Social, donde se encuentra fuera de peligro. Le damos seguimiento al tema. Judith Colexa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Violeta. Saludos a Roberto de la teleaudiencia de IDM. Y todo ocurrió aquí en el barrio Loma Merlo de Luque, en horas de la madrugada. Y precisamente detrás mío está la despensa a donde acudió ayer este delincuente, pero que llamativamente en esta ocasión no tuvo la intención de robar a los dueños de esta despensa, sino más bien al cliente, que en ese preciso momento estaba aparentemente aquí compartiendo con el dueño, porque aparte de ser vecino aquí de la zona, también en ese momento estaba como cliente. Llega el delincuente, hace algunas que otras compras, pero después, cuando sale, se para exactamente aquí, donde estoy yo, desenfunda su arma y ya directamente le pide al cliente que entregue la cadena de oro que tenía. Pero de paso también, según se puede ver en el registro audiovisual, se alza con una riñonera y otra pertenencia de la misma víctima, Ramón Villalba, de 40 años. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue que este delincuente decidió efectuar un disparo contra la humanidad de este hombre? Vemos en un momento dado en las imágenes de circuito cerrado de televisión que la víctima, cuando estaba sacando la cadena, en un momento dado el delincuente gira la cabeza porque había otra persona hacia este lado que sería primo de la víctima. Sin embargo, Ramón, ¿qué es lo que hace? Guarda la cadena en el bolsillo y es lo que termina generando la reacción negativa por parte del delincuente quien decide efectuar inmediatamente un disparo contra su humanidad y termina alcanzándole aquí en el abdomen, específicamente a este hombre de 40 años que inmediatamente fue llevado hasta un centro asistencial. Y yo quiero hablar acá con el dueño que estuvo en ese preciso momento. Voy a ingresar un poco acá. Voy a sacar permiso, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Tu nombre? Estamos vivos por acá en la nueva. Ya me di cuenta. Esteban Ramón Duarte. Don Esteban, ¿vos estuviste, viste todito lo que pasó? Sí. Pero es llamativo que esta vez no fueron ustedes la víctima. No fueron los que están afuera. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se resistió a entregar la cadena? No. Se resistió a entregar la cadena y quiso tirar acá adentro. Entonces ahí se dio cuenta el muchacho y le disparó. Ahora, el delincuente que llegó a hacer las compras, vemos en las imágenes, que actuó con total normalidad contigo. Fríamente. Conmigo, así como con un cliente normal. ¿Qué compró? Cigarrillo y un encendedor. Eso pagó, ¿eh? Pagó, pagó. ¿Cuándo sale lo que es? Salir lo que se fue y los apretó ahora, porque yo también salí detrás de él. Y ahí nos agarró con el arma y ya, ya no nos apretó. ¿Qué le dijo a usted eso? Y que le entreguemos todo lo que teníamos. Sea arma, celular, dinero, todo lo que teníamos. Y cuando vio que el muchacho tenía una cadenilla bien gruesa, vamos a decirlo así, le pidió la cadenilla y él no quería entregar la cadenilla. ¿Le pidió la recaudación en ningún momento? No, 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 nada. Ahí afuera fue todo. Cuando él estuvo acá adentro, estuvo bien, normal, sin problema. ¿Y que eso es mal? No, a él las pertenencias. Exactamente. ¿Él estaba solo, este delincuente? Solo vino y solo se fue y caminó. ¿A pie llegó? A pie llegó y a pie se fue caminando y solo. ¿Hacia qué dirección se fue, dónde? Hacia aquello lado. ¿Por ese pasillo? En un pasillo, por ahí se fue. ¿Estamos con temas de inseguridad acá? Y por acá, bueno, después de varios años me volvieron a asaltar, pero ya hace tiempo estábamos descansando incluso de motochorro. Pero ahora está cada vez otra vez de vuelta con esto. ¿Y el hombre que fue víctima es tu vecino? ¿Siempre se le... Sí, no, es amigo. Por eso yo la atendía a esa hora, porque yo a esa hora ya cierro. Exacto, porque era ya altas horas. Alta ya, era a las doce y media pasadito ya. ¿Cómo está él? Y hasta donde yo sé, este ya está recuperado, ya, o sea, fuera de peligro. Anoche a la madrugada ya le trasladaron al IPS de la región. ¿Ya ha sido requirido o no más la agarró? La verdad que no sé. No sé cómo, pero sí fue nervioso. Gracias, señor. A la hora. Bueno, este es el señor que aparece en las imágenes de circuitos a la televisión, que es el dueño que le está atendiendo al delincuente. Tenemos las imágenes internas que muestran precisamente cuando este ladrón llega, compra un cigarrillo y saca don Esteban. Y después cuando sale es donde revela sus intenciones. Había sido su objetivo, era alzarse con las pertenencias de otros clientes que en ese preciso momento se encontraban aquí en el sitio. Alrededor de la una de la madrugada estaban aquí compartiendo una ronda de tragos. Y de acuerdo a lo que dijo el dueño de la despensa, Violeta Roberto de la Audiencia, hacia este lado, me va a acompañar, Jorge, se habría dado a la fuga, pero tranquilamente, porque él llegó a pie y de la misma manera se retiró del sitio hacia este pasillo que está hacia la izquierda, compañeros de la audiencia. Realmente, Judith, es impresionante. Las imágenes estamos repasando una y otra vez para que la gente, sobre todo también, vea un poco esta circunstancia. Y lo que realmente duele, Judith, y llama la atención es la sangre fría, ¿verdad? Bueno, no sé si llama la atención, pero por lo general, pues uno está acostumbrado a ver un forcejeo, por lo menos algo que te indique una reacción. Pero en este caso es un disparo a quemarropa y con tranquilidad absoluta, posteriormente retira lo que le interesaba y se va del sitio. Sí, pero para que veas que un movimiento en falso de la víctima fue lo que terminó desencadenando esta reacción del delincuente, porque vemos que el señor Ramón, que terminó siendo baleado, él saca la cadenilla, pero cuando el delincuente se distrae, mira hacia atrás, ¿qué es lo que él hace? Inmediatamente guarda en el bolsillo la cadena y esto enoja al delincuente, quien inmediatamente desenfunda su arma y le dispara a la altura del abdomen. Impresionante, ahí está la imagen, acá está lo que dice Judy, ahí se para, él le remeca. Y la imagen da, sí. Sí, sí, sí. No, es que amenaza nomás, es que amaga. Ahí se quita la cadenilla. Sí, le despoja de su joya, sigue insistiendo. Ahí se da la vuelta y mira, acá es el momento en que guarda, ahí intenta guardar, y eso es lo que dice Judy, ahí es donde se despierta la ira, digamos, del delincuente. Claro, porque se siente así como que engatusado, imagínate, el delincuente. Sí, burlado. O sea, burlado, sería así. Finalmente le mete un balazo, agarra la cadena y se va. ¿Cómo ayudan estos? Y vean las imágenes de adentro también, compañeros de la audiencia, se ve bastante bien el rostro de este delincuente, porque las cámaras proporcionan registros bastante nítidos y a todo color, por lo que se puede ver. Así que más de uno va a reconocer a este delincuente que tiene como objetivo las despensas de los barrios aquí de Luque. ¿Y son varios los locales ya, Judith, visitados por él mismo? Aparentemente sí, de acuerdo a lo que maneja la policía, porque la denuncia ya fue realizada en la comisaría tercera de Luque sobre este hecho de asalto violento que ocurrió en horas de la madrugada aquí en esta despensa del barrio Loma Merlo de Luque, donde termina siendo baleado el cliente. El objetivo de esta vez no era la despensa ni llevarse la recaudación, sino más bien alzarse con la riñonera y las pertenencias a un cliente que estaba aquí afuera. Y dentro de la riñonera había varios celulares, aparentemente, así como los documentos de la víctima. Y de paso, él vio la cadenilla de oro de la víctima y también quiso eso. Pero ¿cómo que se resiste Ramón Villalba, 40 años, termina siendo baleado? Qué impresionante realmente, Judith. Muchísimas gracias por el contacto, por los detalles completitos. Estamos hablando con seis personas en total, cuatro de nacionalidades colombianas y dos de México. Es el robo domiciliario de una residencia no distante a este lugar. Tenemos registro que por lo menos tres llegaron hace 15 días. Y se encontró joyas varias y otros elementos que guardan relación con el hecho investigado. Conmoción en la zona este del país por el asesinato, por la muerte de dos mujeres. Ayer compartíamos los detalles en vivo y en directo. Hoy vemos cómo avanzan las investigaciones y hacia dónde apunta la policía. Una serie de allanamientos se llevó a cabo en distintos puntos del Alto Paraná. Esto en el marco de las investigaciones para dar con los autores del hecho del doble homicidio perpetrado en la ciudad de Hernandarias. Tenemos la versión de la pareja sentimental de la chica, de la fallecida, que nos dijo que supuestamente él ya salió de la casa y que vendría a limpiar esta casa. O sea, ella sería una limpiadora en este lugar. Sí, ella trabaja con los patrones, con unos patrones en donde ella hace servicio de limpieza supuestamente. Y el día de ayer supuestamente ella iba a venir a limpiar esta casa. Y bueno, hicimos levantamiento de algunas huellas que se encontraron en el lugar. Como asimismo también encontramos los aparatos celulares que no sabemos si le corresponden a la víctima. Pero en comunicación con su padre dijo que él no sabe qué clase era el celular de la víctima. El celular se encontró apagado y sin baterías. Hemos levantado y vamos a posteriormente hacer la pericia de esos aparatos celulares para ver si se corresponden con el celular de la víctima en su caso. Conforme al levantamiento que hizo la forense, sí, las víctimas tenían más de seis horas de fallecida. Lo que hace presumir de que se le torturó, se le ahorcó a una y a la otra se le asfixió y fueron llevadas a ser dejadas en el lugar donde sabemos que hubo un lugar desolado. La fiscal Natalia Montanía mencionó que en esta vivienda una de las fallecidas habría hecho un trabajo de limpieza días antes de lo ocurrido. Además, se incautaron en este lugar dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje. Y vamos hasta el sur del país para hablar de este violento asalto que se registró en una estación de servicios en el barrio San Pedro de Encarnación. Finalmente, los delincuentes terminaron enfrentándose con la policía. Terminaron reducidos y aprendidos. Los dos peligrosos delincuentes llegaron pasado la medianoche a esta estación de servicios del barrio San Pedro. Redujeron a clientes y a los empleados del local comercial con mucha violencia, aplicando incluso golpes. La policía reaccionó rápidamente y tras un enfrentamiento logró reducir a uno de los bandidos y a otras pocas cuadras al cómplice. Efectivamente, gracias a la rápida reacción del personal de la comisaría 106 y de los personales de todas las comisarías aledañas, se procedió a la reducción de dos sujetos, uno de los cuales tenía con una captura de alta peligrosidad por homicidio. Ambos sujetos son de Ciudad del Este. Y eso ocurrió a las 23.55 horas aproximadamente en una estación denominada Copetrol, ubicada sobre la avenida Matiauda, casi hispané, alrededor de la medianoche. Nosotros fuimos alertados ahora por vecinos del lugar, como también seguridad que cubría el lugar, viendo que a uno de los sujetos tenían arma de fuego en su cintura y uno se estaba colocando ahora las capuchas. Al percatarse de la presencia policial, estos dos marginales realizaron varios disparos, de los cuales uno impactó por la patrullera de la Policía Nacional. Los efectivos lograron incautar dinero en efectivo y armas de fuego del poder de estos bandidos. Gracias a los patrulleros que se encontraban cercanías al lugar, que fueron alertados ahora por el oficial de guardia, se logró reducir a dos sujetos, de los cuales uno realizó un disparo ahora contra el móvil patrullera, impactando en el capó. Gracias a Dios nos hubo lesionados de parte del policial, siendo reducido a uno de los más peligrosos, a dos cuadras del lugar. Dicho sujeto se llama Miguel Caballero Rodríguez, tiene 21 años, tiene captura por homicidio doloso en Ciudad Presidente Franco. El otro es Matías Ramírez Ledesma Recalde, tiene 21 años también, es del barrio Rere Mancito de Ciudad del Este. Los detenidos, uno de ellos, confrontó sus antecedentes policiales y con orden de captura por un cuádruple homicidio, serían integrantes supuestamente del primer comando de la capital. Sus datos son cotejados y ahora se encuentran a disposición de la justicia. Don Mario, ¿váis a la Ñagua Gela 70 años de matrimonio? Los huelecó y vayan a tropiezo más que nada, entonces, no lo han entendido. Si ha respetado y supe, ha respetado. Como nieta, estoy muy orgullosa de ellos, porque son un ejemplo de vida. Bueno, Joel López tiene los detalles, cómo avanzan las investigaciones. De hecho, hablamos de este episodio lamentable. Jóvenes que resultaron heridos, dos incluso asesinados privillados. Un caso de sicariato, ¿no? Adelante, Joel, ¿qué es lo que se sabe? ¿En qué punto está la investigación? Con vos. Roberto, ¿qué tal? Saludos a Violeta, a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Justamente, estamos indagando y avanzando también con la tarea investigativa de la Policía Nacional sobre este terrible hecho que ocurría justamente en el interior de esta cancha sintética. Aparentemente, la Policía Nacional logró identificar el arma homicida y se presume que el arma habría sido también utilizado en un hecho similar, en la zona de Pedro Juan Caballero. Entonces, el trabajo investigativo está iniciando. Nos hablaban también de que de repente ya hay algunos sospechosos, algunas características que podría llevar también al mandante. Los sicarios podrían ser ciudadanos brasileños. Vamos a escuchar al subcomisario Blas Fernández dando detalles de lo que se tiene hasta el momento en tarea investigativa. Ya confirmado de que el arma utilizado en ese doble homicidio ya se habría utilizado en otros tipos de hechos de sicariato en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Lo que hace es presumir que se tratarían de sicarios brasileños los que actuaron en el lugar. Sí, eso nos da la presunción de que el supuesto autor fue contratado por alguien. Fue contratado y acudió a los efectos de realizar el tipo de trabajo que se le había encomendado. Bueno, el sospechoso, el mandante hasta ahora todavía no fue identificado, no hay datos. Hay datos que se están analizando, datos proporcionados por familiares de las víctimas, ¿verdad? Entonces, ya con la dirección del Ministerio Público se van a estar analizando todos los pormenores. Ahora mismo se están respetando justamente los días de luto de la familia. Posterior a eso, seguramente vamos a estar teniendo más entrevistas con los mismos para obtener mayores datos en cuanto a qué podría haber motivado este hecho de sicariato. Bueno, la pericia también del aparato telefónico de las víctimas está dando algunos detalles para llegar supuestamente también al mandante de este hecho. Se está investigando y existiría ya el nombre, por lo menos los investigadores ya están manteniendo la identidad del presunto mandante de este doble homicidio, que, bueno, también tiene muchas aristas todavía que ir investigando y llegando, porque hay varias hipótesis. Se presume la más fuerte hasta ahora, por lo menos, ya de tinte pasional. Cuando hablamos de tinte pasional, Joel, hablamos de una persona, la otra, evidentemente, con una vida criminal a juzgar por todo esto. Y otra consulta que se me viene. Entonces, con la presunción de que el arma fue utilizada para otro hecho delictivo similar, en Pedro Juan Caballero estaríamos hablando directamente de sicarios contratados, pero ¿por quién? Bueno, lo que nosotros indagábamos con los investigadores, y se presume que sería un narcotraficante, el mandante de este doble homicidio ocurrido dentro de esta cancha sintética. La presunción también de los investigadores, quienes están indagando, y aparentemente ya hay un hombre de un narcotraficante de la zona, que podría ser el posible mandante de este hecho. Y cuando hablamos de tinte pasional, ¿estaríamos hablando de que la víctima estaba relacionada tal vez con la pareja de este narcotraficante? Se sospecha de que habría una cierta comunicación con una de las mujeres, que tendría también vínculo con este supuesto mandante. Aparentemente habría algunas conversaciones por redes sociales, lo que molestó a este hombre, y justamente actuó de esta manera, para acabar con la vida del joven de 29 años, y también, tristemente, del hombre de 31 años, que recibió este impacto de bala que acabó con su vida en el momento equivocado. Dale, gracias Joel. O sea, en total, dos fallecidos, entonces, y tres heridos. Ahora se menciona un trasfondo pasional, y aparentemente el mandante fue un hombre conectado con el submundo del narcotráfico. Sí, totalmente. Cambiamos de información, cambiamos de información, gracias Joel. Y vamos a hablar del coronavirus en Paraguay, y cuál es la situación que se da a nivel regional también. En Chile, más de 260 personas están en cuarentena, y en Brasil ya se sospecha de dos casos. Uno de ellos dio positivo a la primera prueba realizada. ¿Cuál es la preparación que se tiene aquí en nuestro país? Y también otra situación que preocupa, cantidad de tapabocas y alcohol en gel. El coronavirus avanza. Hasta el momento, a nivel mundial, son más de 79.570 los casos confirmados de la enfermedad. 2.629 las personas fallecidas y 25.000 personas sanadas. Esta nueva cepa, que tuvo su origen en Wuhan, China, fue denominada por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19. Hasta el momento ha generado que 70 millones de personas a nivel mundial hayan sido puestas en cuarentena. Esta enfermedad, que puede presentarse de forma asintomática, se fue expandiendo con rapidez en el mundo globalizado. Los precarios controles de seguridad e incluso la falta de preocupación de las personas que visitaron lugares en los cuales se pudieron haber infectado, colaboraron para llegar a este punto. El coronavirus produce una neumonía grave que puede volverse fatal, sobre todo en personas incluidas en franjas de riesgo, tercera edad, niños pequeños y pacientes con enfermedades de base o crónicas. Si bien la tasa de mortalidad apenas supera el 3%, su contagio masivo genera zozobra a nivel mundial. Cuando Sudamérica festejaba que aún no había indicios de su llegada, en Chile más de 260 personas fueron puestas en aislamiento domiciliario por al menos 14 días con el uso obligatorio de tapabocas. Dos son los casos verdaderamente sospechosos, mujeres que llegaron desde Italia a Punta Arenas. Durante el martes fue confirmado el primer cuadro de coronavirus de Brasil, un hombre de 61 años que aterrizó el pasado 21 de febrero desde Lombardia, Italia, a su país natal. En el país europeo ya son 11 los fallecidos y desde allí se habría contagiado a las demás naciones del viejo continente. Si bien el Ministerio de Salud de Paraguay se mantuvo cauteloso hasta el momento, resaltando que el dengue sigue siendo nuestro principal problema sanitario a nivel país, no se puede desconocer la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, estar preparados como si fuera que el coronavirus llegase mañana mismo. A la industria farmacéutica paraguaya preocupa un eventual desabastecimiento de tapabocas y alcohol en gel, insumos que serán adquiridos en mayor cantidad ante una demanda creciente. Todo esto ocurre mientras se estudian eventuales curas o vacunas para el COVID-19. El tratamiento con cloroquina, utilizado para combatir la malaria, mostró eficacia ante el coronavirus, según científicos del Instituto Mediterráneo de Infecciones en Marsella, sur de Francia. Esta sería una forma sencilla, económica y eficaz de aniquilar el virus que mantiene en vilo al mundo. Y sin dudas, ante tanta preocupación, nos interesa saber cómo estamos en nuestro país. ¿Qué dijo el ministro Mazolén y Natanael Cáceres hoy en conferencia de prensa? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. El saludo también para Violeta y todos los televidentes. Bueno, el ministro hablaba un poco acerca de las cifras con relación a los casos sospechosos de lo que es el coronavirus. Uno ya se ha descartado en su totalidad. Sin embargo, otro tiene que volver a hacerse y en los próximos días tendríamos los resultados, ya que el primero salió negativo, pero para descartar totalmente un caso de coronavirus, tiene que dar dos veces como resultado negativo. Estos estudios se realizan en el laboratorio ya de la CIMED, un lugar donde se ha preparado desde el 2018 para tratar específicamente este tipo de virus una vez que llega a nuestro país. Estamos hablando que reúne todos los índices de seguridad a nivel internacional. Hicimos un recorrido y pudimos conversar con la doctora Cintia Vázquez, directora del Laboratorio Central, y esto es lo que decía con relación a toda la infraestructura. Todos los protocolos y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la confirmación y también para descartar los casos sospechosos de coronavirus. Lo que estamos realizando son técnicas moleculares que detectan el genoma, o sea, el material genético del virus, mediante esas técnicas moleculares. Entonces, el laboratorio de nivel 3 de bioseguridad se utiliza para inactivar el virus y luego ya no tiene riesgo biológico y lo podemos procesar en nuestros laboratorios. El protocolo indica que tenemos que tener dos resultados consecutivos negativos para descartar el caso y dos resultados consecutivos positivos para confirmar el caso. Nosotros, por ejemplo, en este paciente que se hizo de público conocimiento, tomamos a los dos días, a las 48 horas, una nueva muestra. Tratamos de tener una de las pruebas al menos al tercer o cuarto día del inicio de síntomas, que es cuando la carga viral probablemente es más elevada y tenemos más probabilidades de detectar el virus. Y creo que me preguntaba también en cuánto tiempo está el diagnóstico. Ahora, lo que nosotros hacemos, nosotros ponemos, sí, nosotros ponemos un plazo de 72 horas, ¿verdad? Si todo va bien, eso incluso puede estar antes, pero nosotros tenemos protocolos de laboratorio, de contrapruebas que tenemos que realizar y, bueno, son protocolos que a veces llevan un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero la información preliminar siempre es pasada anticipadamente a las autoridades sanitarias para que manejen todo lo que es las medidas de contención. Bueno, cabe resaltar que en el laboratorio de la CIMED se realizan las primeras pruebas de confirmarse de que un resultado salga positivo, tiene que realizarse nuevamente 72 horas después. Si allí nuevamente sale positivo, ya los análisis son enviados también a los Estados Unidos para confirmar al 100% de que efectivamente se pueda tratar de un caso de coronavirus. Así también hablaba hoy el ministro de conferencia de prensa con relación a los datos de 40 personas que ingresaron a nuestro país y quienes estuvieron en cuarentena. Solo quedan siete a quienes se le está realizando todavía un seguimiento y, sin embargo, hay solo un caso sospechoso que ya salió negativo, pero se podría confirmar entonces y descartar en su totalidad en las próximas horas. Compartimos también parte de esta conferencia de prensa. A partir de la emisión de la alerta sanitaria que hemos hecho en fecha del 23 de enero aproximadamente, se han tomado una serie de medidas que incluyen una intensificación de la vigilancia, particularmente de los puntos de entrada al país y otras medidas. En ese contexto hemos tenido un caso sospechoso que fue descartado eventualmente. Y recordarles que en este momento tenemos otro caso que delinea la descripción de un caso sospechoso que ha tenido un primer laboratorio negativo que va a repetirse en el día de la fecha y cuyo resultado tendremos mañana para poder hacer el descarte definitivo del cuadro clínico. Es el único caso que en este momento estamos recibiendo. Es importante también recordar a la ciudadanía desde esta emisión de la alerta el día 23 de enero hemos hecho un seguimiento de 45 personas aproximadamente, de las cuales en este momento quedan nueve que siguen en seguimiento. Son todos con nacionales que han estado en zona de China continental. Bueno, este es uno de los uniformes que se utilizan principalmente cuando se maneja, cuando se va a estar en contacto directamente con el virus, ¿verdad? Una persona cuando está, una persona enferma, sintomática, con las medidas básicas de ponerse esa persona a un tapabocas y uno tomar, no este uniforme, uniforme mucho más simple, ya es suficiente. Pero cuando vamos a sacar la muestra, por ejemplo, cuando vamos a hacer el hisopado nasal y al sacar el hisopo, eso se dispersa en unos aerosones en el aire, porque son partículas mucho más finas y ahí sí hay que usar uniformes mucho más parecidos a este, ¿sí? Habrán... ¿Qué material es? No sabría decirte eso, no sé qué material es, ¿verdad? Pero sí que tienen el nivel de porosidad aceptable como para manejar el virus, ¿verdad? Eso también sirve para el manejo en el laboratorio BCL-3. Cuando estamos tocando el virus, los bioquímicos están aislando el virus para poder detectar, ¿verdad? Ahí sí necesita tomar precauciones de ese tipo. Pero no es para que todo el mundo en las urgencias esté en el incidente correcto, ¿verdad? Cuando se encuentra un caso, es sospechoso, ¿verdad? Reúna la definición de caso, se le aísla. Cuando se le va a tomar la muestra, hay que tomar este tipo de medidas y los que van a trabajar con esa muestra, van a ser cultivo viral, van a hacer algún test, si tienen que tener una vestimenta. Es lo que decía entonces Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, con relación también a la indumentaria que ya cuenta el personal, para realizar este tipo de análisis con toda la protección correspondiente, Roberto Violeta. Bueno, así mismo es. Y ahora, siguiendo un poquito todo este hilo, gracias, Nata, por las explicaciones. Nosotros queremos plantear también la pregunta en www.votaparaguay.com para que la gente vaya sumando su opinión con respecto a si estamos o no preparados para darle un tratamiento a esto que se llama coronavirus. Sin duda, Violeta. Aparte que la intención no es entrar en pánico, no es generar temor, pero hay que estar preparado. O sea, es una contingencia, está la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, probablemente una pandemia. Entonces, se trata justamente de no lamentarse, sino no sencillamente preocuparse, sino que ocuparse. Y creo que dentro de todo, con las limitaciones, con lo que sea, las autoridades están tomando las precauciones, los mecanismos de control, el cruzamiento, el seguimiento de nuestro aeropuerto. Y sí, puede caer mañana, ojalá no sea así, pero bien se sabe que en tanto y en cuanto estemos en guardia, va a ser mucho mejor. O sea, es que la Organización Mundial de la Salud dice hay que estar preparados como si fuera que llegue mañana. Claro, ¿por qué? Porque viste que el mundo, la aldea globalizada, estamos tan interconectados. O sea, China parece muy distante, pero después ya ha aparecido en Europa. Ahora estamos hablando de probables casos en Chile, que ya está confirmado. Este Brasil, acá también se descartaron. Entonces, uno no debe bajar la guaria. Ahora dirán dengue, después influenza. Y ahora esto, bueno, finalmente de eso también se trata. El desafío constante diario. Y finalmente, yo creo que estamos tomando las precauciones. Nosotros como medio de comunicación, sencillamente hacemos de bisagra, ¿no? Yo creo que sí también. Y en esta oportunidad, a diferencia de lo que pasó con el dengue, yo creo que en esta oportunidad sí existe ya una planificación. Existe, de hecho, un comité que fue preparado específicamente para dar respuesta a esta situación que está conformado en su mayoría por científicos, por autoridades del Ministerio de Salud. Y no olvidar que ya también se está preparando sectores específicos en hospitales de cabecera o regionales para tratar, aparte de los cuadros respiratorios y aparte de otro tipo de patologías, para que no se mezcle y no haya esa condición cruzada. De hecho, o sea que todo es uno más como patología. Estamos preparados, nuestra audiencia percibe que no, en un 93%, puedo decir, bajísimo el índice, pero justamente también pasa por la presión, porque nosotros mismos como ciudadanos organizados insistamos que tomamos los recados en casa y por sobre todo manejar información acabada. ¿Sí? Bueno, agradecemos como siempre la participación, es un clásico ya este tipo de mediciones. En las temperaturas hay un barrio completo que está sin agua potable. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Hola, Violeta, ¿qué tal? El saludo a Roberto a todos los televidentes. Mucha humedad un día con cierta incomodidad, incluso en lo que respecta a condiciones del tiempo. Y acá en el barrio San Pablo, hace 13 días, sí, este es el tercer día que están sin agua potable. Nos contaban que el lunes a las 10 de la mañana aproximadamente se cortó el suministro y ahora los vecinos están ya sin agua. De hecho, vemos esas imágenes, estuvimos recorriendo diferentes viviendas, prácticamente todo el barrio San Pablo está sin agua. Así mismo, estamos sufriendo desde el año pasado, porque el año pasado ya viniste, o sea, desde el año pasado que nos estamos quejando, vamos a decirlo, porque ya no aguantamos más este sistema. Es realmente ya, como dije hace rato, es una vergüenza. Es una vergüenza, yo como, si fuera presidente de la SAT, iba a tener vergüenza de estar sentada en ese sillón, porque no tiene un plan de decirte, miren, este es nuestro cronograma de actividades, nosotros vamos a empezar de acá porque este es el origen de nuestro problema, y así vamos a ir avanzando. No, no saben, el que está ahí sentado, está sentado, vamos a decirle, diciendo mal, al pedo, al pedo está sentado. Acá por el barrio le pasa, se llama a la casa de uno de los vecinos. Doña, ¿cómo se manejan sin tener agua ustedes? Y en realidad que ahora no sé más qué hacer, porque ya no tengo más para comprar agua mineral. Pues tienen que bañarse con agua mineral, tienen que lavar la ropa con agua mineral. Del aire acondicionado junto al agua, para limpiar la casa, y de vez en cuando bañar. ¿Sí? Sí, esa agua es para limpiar el patio y todas esas cosas. Y el agua mineral es costoso, y es demasiado lo que se gasta. Doña, este es un problema prácticamente, no, es un problema nuevo, hace rato que el barrio de San Pablo tiene el mismo inconveniente. Así mismo es, hace como años que estamos sufriendo este desastre. ¿Y esta vez la estable avisó esta vuelta que iban a hacer un corte? No, no, sinceramente nadie, nadie, nadie avisó. Nosotros estamos, este, todo callado está la gente, nosotros queremos saber por qué siquiera nos avisan que no va a haber agua. No es la primera ni la segunda vez. Pero así también ellos para cobrar, para la captura, no hay ningún problema. O guapú, pepejico aire, ellos cobran, meneje y bolsillos al pueblo sufrido. ¿Y de dónde sale para el sueldo de los, de toda esa gente? Araganes, que están. Por ejemplo, en la canilla, ¿vamos a abrir un poco, Doña, esa canilla? Muy bien, muy bien, no hay ningún problema. Para que la gente pueda verificar, ¿verdad? Que acá, esta es la canilla de la casa. Así es, este es, hace días que estamos así sin agua. Ni a la madrugada, ni a la noche. Estamos comprando agua, pero súper. ¿Qué es el presidente de la sala, Doña? ¿Vos le conoces al presidente de la sala? Y la verdad es, sinceramente, no le conozco, nunca vi la cara. ¿Por qué no pone un poco la cara también para saber? No avisa a la gente, a su prójimo. O él no se lava la cara, no se lava nada. O que nunca sufrió como nosotros estamos sufriendo. En este caso, Doña, ustedes están muy enojados porque, prácticamente, todo el barrio me decía. Claro que sí, es un problema de mucho tiempo. Eso ya tiene que acabar. Hablando vos con tus vecinos, ¿qué zonas son las afectadas? El barrio San Pablo completo. Desde el barrio Hipódromo, sí, desde el Hipódromo. Grande, la zona San Pablo es grande. Me decía acá la señora Teresa, una de las vecinas, ¿hay un problema en cualquier parte de la SAP y acá repercute, pareciera? Siempre, siempre. Llamas al call center y te dice que Viñazcue tiene problemas, que Vigrenda tiene problemas. Como te dije, el arroyo emburicado tiene problemas. A nosotros nos afecta todo, cualquier cosa que haya, nosotros. ¿Qué llaman al call center de la SAP? Nos llamo todos los... ¿Es tu reclamo? Sí, le conozco a todos los telefonistas ya. ¿Qué te dicen? Y no saben explicar ellos, porque yo creo también que los telefonistas no saben el problema. No tienen ni idea. Ellos te dicen, bueno, tu número de reclamo es tanto, ¿verdad? Y vamos a pasar tu reclamo. Después de cinco o seis días, viene una cuadrilla. La cuadrilla viene y te desarma todo el medidor. Yo le explico cuando le llamo. Es problema de ustedes, no de mi medidor. Sí, pero no entienden, no sé en qué idioma tengo que llamar. Parece que en chino ya ahora tenemos que hablar para que entiendan. Está complicado, tienen mucho la paciencia ya. Claro que sí, como decía un profesor de facultad, si vos no le conoces a una persona que está en el gobierno, ¿quién ocupa ese lugar? Quiere decir que es porque no está haciendo nada. Como vos le preguntaste a la señora, ¿quién es el presidente de la SAP? Nadie sabe quién es el presidente. ¿Por qué? Porque esa persona nunca hace nada. Está ahí como, vamos a decirle, como una sombra. Ni siquiera adorno, porque ni siquiera de eso sirve, te digo, porque los adornos se muestran. Es una sombra. El presidente de la SAP ahí que te está viendo desde el barrio de San Pablo. Y realmente que es una persona incapaz y tiene que darse cuenta que no tiene un plan para seguir. No sabe cómo, porque si vos llamás a reclamos, en reclamos mismo te va a decir, nosotros tenemos este plan de organización, plan de actividades. Nosotros vamos a empezar resolviendo este problema, porque siempre su problema es que está roto un caño o que Viñas Cueces está en mantenimiento. Es en mantenimiento hasta hace 40 años. Hay una cuestión también, Roberto Violeta, nada más también aquí que los vecinos me estaban comentando. ¿Usted ya analiza la posibilidad de medidas extremas ahí acá a cerrar? La avenida Defensoras del Chaco. Que es la calle acá de la Baja. Sí, sí. Y en hora pico. Van a salir a cerrar. Y vamos a ver si vamos a unirnos los vecinos y tratar de hacer eso, porque yo creo que así nos van a escuchar. Porque ustedes tuvieron algún comunicado de la SAP? Nada, ¿verdad? Nosotros tampoco sabemos el por qué nos cortaron el agua. El reclamo, Violeta, Roberto, y también lo que nos dicen acá las vecinas es muchas veces que por lo menos se avise de forma anticipada si tienen previsto algún corte programado o una de esas cosas. Así también ellas pueden ir juntando agua en balde, en botellas y de esa forma prever cómo sobrevivir en estos días de corte de agua. ¿Qué? ¿A quién, perdón? La movilización por parte de Cuidacoches que se acercaron hasta la Municipalidad de Asunción, Diego Agüero. Muy buenas tardes. Y la pregunta es, ¿se reunieron o no con las autoridades de la Municipalidad? Buenas tardes, Violeta. El saludo para Roberto y el saludo para la teleaudiencia. Finalmente, después de largas horas de espera, los Cuidacoches se reunieron con el intendente de la capital de la República del Paraguay, Oscar Rodríguez, Oscar Nenecho Rodríguez. Luego de un intenso debate, donde también pudieron conversar con otras autoridades, quienes sostuvieron que los controles van a comenzar y se van a intensificar. Es que los Cuidacoches fueron emplazados para desalojar la calle de Asunción, es decir, que sigan tarifando el estacionamiento público en la capital. Sin embargo, aparentemente este diálogo, esta conversación, esta reunión que arrancó entre las 9.30 y 10 de la mañana, finalmente, de acuerdo a lo que se puede observar y al mismo tiempo presumir, es que se produjo un inicio, un conato nuevamente de inconveniente, atendiendo que los trabajadores de la calle, los Cuidacoches, se sostienen también en su postura. No van a dejar de trabajar en las calles. Incluso anunciaron que para el encuentro deportivo marcado para esta noche en torno a la olla monumental entre Cerro Porteño y el Barcelona de Ecuador, van a salir a tarifar el estacionamiento como lo vienen haciendo. En ese sentido, escuchamos lo que indicaban y el planteamiento que realizaban al director de gabinete de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué hacemos si no trabajamos? ¿Vamos a irnos a arreglar? ¿Qué le llamamos a nuestro hijo? Le llamamos así, mi hijo esperá que la Municipalidad de Asunción después te lo compre un poquito. No puede ser eso. ¿Por qué ayer en la mesa de diálogo no nos llamaron a nosotros, los más afectados, a contarles ya algo, una base? O 15 días antes nos llamábamos, hacíamos una reunión, ya teníamos una base. ¿En qué trabajar? Andar de afuera, te invito a andar de afuera. Más de 200 personas, gente de edad, te acompañan que te vayan y vean. ¿Y qué le decís? Espérenme la otra semana y le voy a decir. ¿De dónde no voy a vivir? ¿De dónde hay que estar hace comida? Oye, están pegando un día. Salí de afuera y le dicen, le dicen, ama, se va a le llama. ¿Y qué vamos a hacer? Yo te pregunto a vos, ¿qué solución nos da a nosotros a eso? El planteamiento desde la dirección de gabinete de la Municipalidad de Asunción es brindarle becas de capacitación para oficios, para aquellos más jóvenes, incluso para aquellas empresas que puedan captar la mano de obra de los cuidacoches. Estamos hablando de empresas establecidas en la capital, van a tener una reducción importante en el pago de sus impuestos. Aparte de eso, se les ofreció a los integrantes de cuidacoches o de la asociación de cuidacoches un kit alimenticio. Pero es lo que explicaba también el director, no se va a permitir más el trabajo en las calles. Ahora, finalmente, ¿se va a poder concretar esto? Lo que explica el director de gabinete de la Municipalidad. La problemática que hoy ustedes están sufriendo responde a una cuestión que es una materia pendiente de todo el país que se llama pobreza. Una pobreza que les afecta en esta situación y los oscila a tener que desempeñar una actividad que ustedes saben perfectamente que es ilícita, pero que es el medio de su subsistencia. Nosotros no lo negamos. Por eso ponemos todas estas facilidades desde la Municipalidad de Asunción, a pesar de que la responsabilidad del desarrollo social no descansa en las espaldas de la Municipalidad de Asunción. Nosotros sí renunciamos, aparte de nuestra recaudación, con incentivos fiscales. Sí redireccionamos todo nuestro programa social de la Municipalidad de Asunción de la Escuela Taller para personas en situación de vulnerabilidad hacia ustedes para darles una solución. No es la solución efectiva al 100% de la problemática, pero es una primera propuesta concreta, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, que el día viernes tiene una primera feria de empleo que podemos conversar con la señora Ministra para que ustedes puedan acceder a la mayor cantidad de esos empleos y las empresas privadas así lo quieren. 580 puestos de trabajo están dispuestos en esa feria de empleo, la maratón del empleo que está realizando el Servicio Nacional de Promoción Profesional. Definitivamente que vamos a seguir porque la ley no nos permite realizar excepciones si la misma ley nos la autoriza. Nosotros no podemos excepcionar y decir hoy pueden trabajar, mañana pueden trabajar o 15 días pueden trabajar. La ordenanza está vigente, existe una ley vigente al respecto y en esa situación nosotros no podemos hacer excepciones. Vamos a seguir firmes en esa postura. está prohibida la presencia de limpiohidros y cuidacoches en las calles de Asunción y vamos a seguir con un trabajo frontal en ese sentido, en la represión, en la prevención y en el acompañamiento también de todas las personas que deseen plegarse al programa social que está estableciendo el municipio con los incentivos que estamos ofreciendo para dar una solución integral a esta problemática en compañía del Ministerio del Trabajo y del Ministerio del Interior. Buenfrido Cáceres, director del gabinete de la Municipalidad. Pero vamos a recorrer brevemente la calle de Asunción que a esta hora se encuentra sumamente tranquila aquí sobre Mariscal López e Infante Rivarola. Ahora, la pregunta que la gente se estará realizando desde sus casas, ¿será que esta tranquilidad que vemos aquí en este aparcamiento, es decir, en este estacionamiento sobre la calle Infante Rivarola va a continuar? La respuesta es probablemente no. Incluso la gente que hoy va al escenario deportivo del Club Cerro Porteño probablemente se encuentre con la realidad nuevamente de los cuidacoches. Porque, de acuerdo a lo que sostienen, es que no existe un oficio judicial o no existe la herramienta como para que la policía proceda a la prevención de estas personas, Violeta Roberto. Sí. Bueno. Ese es el bache finalmente, ¿verdad? Porque la intención es lo que uno rescata y, otra vez, la búsqueda de soluciones, sobre todo una salida laboral y formativa. Pero el bache sigue siendo que, si bien hay una ordenanza, la ley en sí no nos favorece mucho. Se relativiza este hecho que partimos de esta premisa, ¿no? Que finalmente es producto de una marginalidad social. Esto sin duda. La verdad que la necesidad tiene cara de hereje, el rostro ya sabemos, no se intenta dar la espalda, pero finalmente también están aquellos que dicen, la normativa se cumple, ¿por qué tanto se debate? Y es allí donde las disjuntivas se presentan. La policía por un lado, nacional, la PMT por el otro y esto que tiene años y años de historia sin solución de fondo. ¿Y qué se plantea ahora esta misma que se presentó ayer? 13 con 10 prácticamente está esclarecido. El crimen de una mujer de nacionalidad argentina fue ayer en la ciudad de Luque. Los investigadores dieron con importantes evidencias en el lugar del hecho. Si se confirma que la pareja, justamente la aprendida, era su esposo, finalmente sería el quinto feminicidio de este año 2020. Fue asesinada con saña. No tuvo solo un corte, tiene varios, en varias partes del cuerpo, tiene heridas de arma blanca. Así describió la agente fiscal lo que pudo constatar en la escena del crimen. Este departamento ubicado en el cuarto barrio de Luque, donde residía la víctima, María Fátima Díaz, de 41 años de edad, de nacionalidad argentina. Eran cerca de las 17 horas de este martes, cuando se produjo una fuerte discusión con quien surge como el autor del asesinato, el joven Jorge Emanuel Ramos López, de 24 años de edad. Ambos eran chef en un local gastronómico de Villamorra y por un tiempo fueron parejas, según se supo, hasta que se produjo un distanciamiento y en la víspera un nuevo encuentro, al parecer intentando una reconciliación, pero que acabó en crimen. La víctima recibió un profundo corte en el cuello y otras heridas. El criminal utilizó este filoso cuchillo, rescatado junto a otras armas blancas de la mochila del joven, quien tras el hecho concurrió a su domicilio, contó a su familia lo sucedido y se presentó con la madre a la comisaría tercera de Luque para darse por detenido, exteriorizando más bien tranquilidad y no precisamente en estado de shock, según revelaron intervinientes policiales. Los efectivos de la sección homicidios y criminalística realizaron una minuciosa revisión en la escena y levantaron huellas de diversos objetos. Se verificó también el patio de la casa vecina y un automóvil estacionado frente a la vivienda. La fiscal Sandra Ledesma explicó que la víctima fue arrastrada y que había rastros de sangre no solo en el departamento, sino hasta por la muralla del vecino, pues el autor luego de saltar la escalera habría salido por allí. La víctima sufrió varias heridas en el cuello, en el cuerpo, se pudo observar en el lugar del hecho que la misma fue arrastrada, hay rastros de sangre, el mismo supuesto autor se presentó en la comisaría en compañía de su madre a manifestar que había asesinado a una mujer. Hemos levantado evidencias, muestras de sangre, hemos encontrado en la mochila que llevaba el supuesto autor un cuchillo que tenía rastros de sangre, eso fue incautado, va a ser analizado, el autor también tenía una herida en la mano, también la médica forense observó la herida del mismo, el mismo también fue inspeccionado, se han realizado muestras de las uñas para ver si hubo alguna agresión anterior. La agente fiscal añadió que buscará precisar la relación existente entre la víctima y el detenido, para determinar si estamos o no ante un nuevo caso de feminicidio, también indicó que el joven presentaba algunas heridas en la mano, producto del forzajeo, pues se deduce que la mujer intentó defenderse. Sabemos que eran compañeros de trabajo, los dos eran chefs, no tenemos todavía una noticia cierta, una información concreta de si eran o no pareja, Todavía no hemos terminado la investigación, esto continúa, acabamos de terminar la autopsia. De confirmarse la relación de pareja entre Jorge Ramos y la asesinada María Fátima Díaz, pasará a ser el quinto caso de feminicidio en menos de dos meses. El joven detenido pasó la noche en la comisaría tercera de Luque, y este miércoles fue conducido hasta la sede fiscal para su declaración indagatoria. En tanto, se dio intervención del hecho al consulado argentino, y un familiar de la víctima llegará del vecino país para retirar el cuerpo. Y vamos a la información que nos traslada hasta la zona de Pedro Juan Caballero para hablar de un operativo que fue montado y fue realizado a tempranas horas de hoy. Hablamos de un allanamiento en la fracción Santa Teresa en donde lograron ubicar a un menor de edad sindicado como autor del homicidio de otro menor. Estamos hablando de un chico de solo 16 años. La víctima fatal había sido Ariel de Jesús Candia Peralta, también de 16 años. Luego de acceder a informaciones que dan cuenta de una amenaza del supuesto victimario de la víctima, es que se llevó a cabo esta operación y se llegó hasta el presunto responsable. El crimen había ocurrido el pasado 21 de septiembre. La víctima había recibido un disparo a la altura del tórax y fue auxiliada y derivada por sus familiares hasta el Hospital San Pablo de Pedro Juan Caballero. Hablemos de la casa de este menor de 16 años. Dentro se incautó supuesta marihuana, también varios proyectiles y allí están las imágenes de lo que fue levantado de ese sitio. Tenemos notas para compartir al respecto. El día de la fecha, conjuntamente con el Ministerio Público, llegamos a esta casa, procedimos al añanamiento correspondiente, incautamos varias evidencias como proyectil de arma de fuego calibre 32, 38, 9 milímetros y 5, 5, 6, aproximadamente 50 unidades. Y como así también encontramos panes de marihuana, tocos de marihuana también en gran proporción que está siendo analizado por personal antinarcótico en este momento. Quiere decir que este joven, aparte de haber acabado con la vida de este otro joven, podía estar metido en otro hecho más... Sí, eso es lo que nosotros estamos presumiendo, ya que encontramos también fotografías así de que este menor se encontraba en zona de un marihuanal y estamos presumiendo de que aparte de que realizó este hecho, también se dedicaría a la venta o tráfico de supuesta marihuana. Hoy es miércoles de ceniza, de polvo fuiste y de polvo te convertirás de nuevo. Eso es lo que reza el sacerdote cuando impone. De hecho, el arranque de la cuaresma, prepara a los católicos para una nueva Semana Santa. La cuaresma es un tiempo de preparación para la Semana Santa, en la que los católicos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El miércoles de ceniza, los sacerdotes imponen una cruz de ceniza en la frente de los devotos, tradición heredada de la Iglesia Primitiva. En ese entonces, las personas se colocaban las cenizas en la cabeza como un hábito penitencial. La ceniza surge de las palmas que fueron bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. Aprovechemos este tiempo de gracia, tiempo de esperanza. El Papa Francisco también nos dice que la cuaresma tiene que ser un tiempo de alegría y una alegría que nace en nuestra fe justamente en Jesucristo. La cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo. La tradición señala que durante la cuaresma, los católicos se deben abstener de comer carne y realizar ayuno honrando la penitencia de Jesús, que según la Biblia pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber. Hacemos ayuno, hacemos abstinencia para lograr el fin, verá que es nuestra conversión, mejorar nuestras vidas. La Semana Santa del año 2020 inicia el 5 de abril con el Domingo de Ramos y concluye el 11 de abril. Se celebra el primer domingo de luna llena después del equinesio de primavera, el cual ocurre alrededor del 21 de marzo. El 10 de abril con el Domingo de Ramos porque son un ejemplo de vida. Yo no sabía que 70 años de casado, se me olvidaba como de titanio, hasta el oro llegaba, el diamante también conocía, pero en este caso, más que nada, llama la atención, independientemente a todo lo que vamos a presentar, la señora sufre en Alzheimer, ¿no? Lo que pone nuestra compañera Emi en la presentación que me parece, pero realmente toca mucho. Y dice lo siguiente, ella con Alzheimer lo único que no olvida es el amor de su madre. Tocante historia para compartir y por sobre todo establecer una suerte de éxtasis emocional en este mediodía. La historia de amor entre Valdobina Duarte y su esposo Mario Gómez tiene 70 años. Juntos y enamorados cosecharon inmensas alegrías y enfrentaron agarrados siempre de la mano miles de adversidades. El paso de los años ha dejado en ella sus secuelas con el Alzheimer. Valdobina ya no recuerda muchas cosas, pero lo que nunca olvida es a su esposo y el amor que siente por él. El feliz y orgulloso esposo asegura que este secreto para tener tantos años juntos es por la fidelidad y respeto mutuo. ¿Va a hacer 70 años de matrimonio? Bueno, yo no comprometí, yo no soy de servicio, yo no soy de un compromiso, yo no soy de un compromiso, yo no soy de un tropiezo, yo no soy de un compromiso, entonces yo no soy de un tendente de ir, yo no soy de un respeto, yo no soy de un respeto, entonces mi historia es para... yo ya no soy de un hombre, yo no soy de un motivo, yo no soy de un tendente, yo no soy de un hombre, yo no soy de un hombre, yo no soy de un hombre, yo nunca andaba y se coge después del partido, para bailar un bimba ese año. El feliz matrimonio celebró las bodas de Titanio. En la fiesta la pareja renovó sus votos en la iglesia San Pedro de Coronel Oviedo, donde se juraron nuevamente amarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Como nieta, ¿cómo te sentís al verle a tus abuelos cumpliendo 70 años de vida matrimonial? Como nieta estoy muy orgullosa de ellos, porque son un ejemplo de vida, son un ejemplo para todos los jóvenes que estamos formando familia, porque nuestra generación no creo que llegue a esto, y estamos felices, felices como familia de tenerlos con nosotros, tenerlos tanos, tenerlos fuertes y dándonos ejemplo. Valdovina y Mario se conocieron hace 71 años en una fiesta. Después de solo un año se casaron, y desde esa vez nunca más estuvieron separados. Fruto de este amor nacieron 11 hijos, 58 nietos, 70 bisnietos, y 5 tataranietos. Bueno, sin duda, cuando el amor es más fuerte, y qué alegría, y qué fuerte están, ¿no? Sí, totalmente. Dentro de todo, muy saludables, se los ve, y muy contentos. Esa descendencia que ha compartido también este momento, bien familiar, y por sobre todo que sirva de ejemplo a muchos de nosotros. Muy bien, así será. Vamos a compartir los datos del tiempo, lo que nos espera para el resto de esta semana. Para el jueves, una mínima de 17 grados, una máxima de 32, calurosa la jornada para mañana, con el cielo parcialmente soleado. El viernes, el amanecer va a estar todavía agradable, mínima estimada en 18, la máxima en...